muy bien mis hermosísimas mis guapetones pues ya estoy terminando esta vuelta número 18 aquí tengo vamos a trabajar las últimas cuatro cadenitas 1 2 3 4 prendemos en la primera en la segunda cadenita de inicio bien unimos con un punto deslizado ahora vamos con la vuelta número 19 aquí vamos a cambiar nuestra puntada sí y vamos a cambiar también nuestros puntos altos de puntos altos de dos tiempos o puntos altos normales a puntos altos de tiempos o puntos altos alargados que se hacen de esta manera para empezar aquí en este puntito si nos vamos a regresar quiero que vean aquí nos regresamos trabajamos una cadenita esta me sustituye a un punto cadenita hago un segundo punto cadenita y este es un punto alto de tres tiempos que no hemos terminado cargamos está incompleto entramos aquí sí y cerramos el punto nuevamente entramos 1 2 y cerramos bien ahorita les muestro bien cómo son los puntos altos de tres tiempos cargamos este es el primer punto 1 tenemos tres lazadas sacamos por la primera es el primer tiempo por dos lazadas es el segundo tiempo por dos lazadas el tercer tiempo tenemos dos puntos puntos altos 4 y 5 tenemos 5 puntos altos 1 2 3 4 y 5 bien ahora aquí punto sobre punto 1 2 1 y 3 dentro de las tres cadenitas que tenemos dos puntos altos pero son de tres tiempos aquí queremos que nos queden más alargados nuestros puntos 1 1 y 2 1 2 3 cadenitas cargamos y entramos en el mismo lugar dos puntos altos vamos a trabajar en espejo lo que trabajamos aquí punto sobre punto 1 1 2 1 2 2 3 claro que también lo pueden hacer con puntos altos de dos tiempos les va a quedar un poquito más angosto lo que pasa con estos puntos quedan más largos ok y aquí en estas cuatro cadenitas vamos a hacer nuestros cinco puntos vamos a hacer nuestros cinco puntos 1 2 3 4 y con el quinto si no lo terminamos sacamos 1 sacamos 2 se queda en espera entramos en el siguiente espacio 1 1 2 tiempos y en el tercero cerramos nuestros dos puntos bien así y esto se va a repetir es lo que estamos trabajando de este lado ok vamos a continuar por toda esta vuelta número 19 y yo regreso muy bien esta sería nuestra vuelta número 1 es la 19 en total es la vuelta 19 pero esta va a ser la número 1 de nuestro de este siguiente motivo ahora quiero que cuenten miren tenemos 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y estas dos cadenitas con las que iniciamos se forman nuestros 10 puntos que debemos de tener de cada lado si tenemos que tener 10 acá 10 acá 10 acá 10 acá 10 acá si se ven un poquito abiertos abiertos abiertitos pero ya conforme vayamos trabajando esto se va a ir corrigiendo ok es la vuelta número 1 vámonos con la vuelta número 2 bueno nosotros nosotros tenemos que como le hacemos miren yo tengo que volver a hacer esto va a ser como un zig zag me tengo que adelantar o regresar acá yo prefiero regresarme a este punto si estos dos se convierten en uno volteamos este punto este punto se va a brincar y en este segundo si que tenemos de aquí para acá es donde vamos a iniciar nuestro proyecto bien subimos con una dos cadenitas cargamos quedamos que este se convertía en uno si este no lo brincamos este se convierte en uno se brinca si este es uno y en este segundo entramos y hacemos un punto alto si y lo cerramos con las dos cadenitas ahora hacemos una cadenita de separación salto un punto en el siguiente un punto alto cadenita de separación salto uno en el siguiente un punto alto cadenita de separación saltamos uno en este un punto alto cadenita de separación y aquí un punto alto ahora una dos tres cadenitas cargamos y aquí es en donde tenemos nuestro V hacemos un V en total cuantos puntos tenemos miren de este lado estos se cerraron juntos pero no los contamos tenemos uno dos tres cuatro y este que va con la V son cinco y aquí vamos a hacerlo completo cadenita de separación cargo salto uno y en este prendo un punto alto cadenita de separación cargo salto uno y en el siguiente prendo cadenita de separación saltamos uno en el siguiente prendo cadenita de separación saltamos uno en el siguiente prendo 1 2 3 4 el quinto cadenita saltamos uno y en este prendemos bien tenemos un punto alto sin terminar este es el que unimos junto no lo tomamos en cuenta saltamos uno y en este prendemos sí y esta es nuestra vuelta número dos de esta manera vamos a continuar toda nuestra vuelta número dos y regreso para mostrarles cómo es que vamos a volver a hacer esta vuelta número uno regreso muy bien mis hermosísimas pues he terminado esta segunda vuelta bien aquí ya sería un motivo completo ahora vamos a trabajar nuevamente la vuelta número uno nos regresamos un poquito hacia este espacio hacemos un punto bajo que va a sustituir a una cadenita una cadenita más es un punto sin terminar cargo entramos en este primer espacio y trabajamos nuestro punto alto lo cerramos junto con las dos cadenitas anteriores bien tenemos el primer punto de este lado debemos de tener nuevamente diez es uno sobre el punto alto dos en el espacio tres sobre el punto cuatro en el espacio cinco cinco sobre el punto seis en el espacio siete sobre el punto ocho y aquí en donde tenemos nuestro V dos puntos y tenemos los diez puntos uno y dos quedan una dos tres cadenitas y repetimos uno dos hasta hacer nuestros diez puntos bueno tenemos que tener nueve porque el décimo hacemos vamos a repetir esto bueno a ver ya tenemos tres tres cuatro tres cinco seis siete siete ocho nueve y en este espacio quedaría el diez pero lo hacemos sin terminar se queda en espera entro en el siguiente espacio estos son los dos que cerramos juntos y ya tenemos el motivo completo vamos a continuar por toda la vuelta si hacemos otro motivo completo después nos tocan casitas nuevamente esta vuelta y nos vemos cuando tengamos uno dos motivos y una vuelta de puntos altos ok regreso muy bien mis hermosísimas mis guapetones pues miren aquí ya he terminado las tres vueltas que yo les comentaba nosotros bueno nos quedamos aquí yo los dejé en esta parte que les dije vamos a repetir una de casitas y una de puntos altos bien bueno llegó el momento de cambiar nuevamente nuestra puntada pero también hemos llegado a nuestra sisa si tú comadridas sientes que te falta un poquito para la sisa lo que puedes hacer es repetir si vuelta de casitas y una vuelta de puntos altos o sea un motivo más si para que queden de esta manera y ya 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 con esto yo siento que ya alcanzarás pero ya ya es ya está de buen tamaño ya se tejió bastante este canezú queda súper hermoso queda chulo de bonito vean nada más lo voy a subir un poquito para que vean qué bonito que se ve al darle vapor y se extiendan las hojitas se van a ver preciosas 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 aquí recuerden esta sube no llevan cadenita o sea son dos puntos altos son los que tomamos y miren se ve muy muy bonito parece una espiga muy muy preciosa ahora vamos a dividir cómo es que vamos a dividir nuestras mangas una así siempre es importante que se midan porque a veces tenemos el bracito un poquito más amplio pero yo yo siento que con esto les va súper bien mis hermosas yo aquí tengo mi hebra donde cerré y yo voy a pasar uno dos tres cuatro cinco motivos sí y voy a empalmar esto va a ser para mi manga está de muy buen tamaño estos motivos son dos cuatro seis ocho diez doce catorce son para frente y espalda siete y siete y de este lado nuevamente cinco motivos bien ustedes si están trabajando talla más grande bueno puede que tengan más motivos igual distribuyanos mídanse que les cierre su bracito para que también no les quede una manga muy holgada ya tenemos esto pues vamos a comenzar con vamos a cambiar nuevamente la puntada así que vámonos con la vuelta número uno pues bueno ya tenemos dividido eso es lo primero es aquí donde yo cerré voy a entrar en donde unimos estos dos puntitos y el de acá y el de acá entramos pasan sus puntos en mi caso son 5 1 2 3 4 5 5 motivos sí y aquí en donde se unen estos puntos vuelvo a entrar los ubicamos bien para no equivocarnos y vamos a empezar a trabajar bien hacemos un puntito deslizado y a partir de aquí vamos a trabajar subimos una dos cadenitas estas sustituyen a un punto alto vamos a fijarlo bien entramos en el mismo lugar tomando los dos puntos y hacemos otro punto alto tenemos dos puntos altos una cadenita cargo y prendo de este lado dos puntos bien es en el mismo punto pero ya no tomo los dos nos queda una w ahora cinco cadenitas una dos tres cuatro cinco cargamos y entramos en este espacio donde tenemos los picos estos piquitos que se van haciendo bueno ahí entramos y tres puntos altos 1 2 2 3 1 2 3 cadenitas cargamos y en el mismo lugar tres puntos altos 1 2 5 cadenitas 1 2 3 4 5 cargamos nuevamente aquí en donde unimos estos dos puntos entramos punto alto número 1 punto alto número 2 una cadenita y dos puntos altos 1 punto alto número 1 y dos esta es mi secuencia 1 2 3 4 5 cargamos y 3 puntos altos 2 3 1 2 3 y 3 puntos altos 1 vamos a continuar hasta llegar a mi otra sisa bien aquí estoy llegando casi a donde tengo mi separación o la unión si de frente con espalda y vamos a trabajar esto último 1 2 3 4 5 cargamos aquí tenemos los puntos altos 1 2 3 4 5 cargamos los puntos que se unieron juntos prendo y prendo en este espacio que es donde se unieron los otros puntos prendemos y jalamos hebra aquí ya pueden quitar su marca vamos a trabajar un punto alto vamos a trabajar un punto alto cargan tomamos los 2 punto alto una cadenita una cadenita y tomando ya solamente el de la parte de atrás 2 puntos altos 1 y 2 nuestra secuencia 1 2 3 4 5 y 3 puntos altos vamos a continuar yo solamente quería repetir con ustedes lo que era la parte de la unión de la sisa ahora y siempre chequen que si sean sus 5 motivos en mi caso son 5 si ustedes tuvieran 6 bueno que sean 6 o que sean 4 dependiendo de lo que hayan ustedes destinados que tengan la misma cantidad en un brazo que en el otro va a terminar esta vuelta yo regreso muy bien pues aquí ya estoy por terminar mi vuelta número 1 si tengo mis tres últimos puntos altos 5 cadenitas 1 2 3 4 5 y vamos a prender en el segundo punto cadenita que hicimos al inicio de esta vuelta prendemos unimos con un puntito deslizado un puntito deslizado al centro y subimos con una dos cadenitas sustituyen el primer punto alto un segundo punto alto una cadenita y dos puntos altos 1 y 2 bien bien ahora una dos tres cadenitas cargamos miren cómo vamos a cerrar estos ojitos estas ojitas entramos en el primer punto alto hacemos un punto alto que no se termina cargo el segundo punto punto alto y lo cierro junto con el primero bien cargamos este punto se teje de forma normal un punto alto ahora una dos tres cadenitas cargamos en nuestra línea de cadenitas hacemos un punto alto tres cadenitas una dos tres cargamos el primer punto se teje de forma normal punto alto cargamos estos dos últimos los cerramos en un tiempo punto alto se queda en espera pasamos al siguiente punto alto y cerramos en un tiempo ahora tres cadenitas una dos tres cargamos y entramos a donde tenemos nuestra w de doble aquí no va a haber alteraciones uno dos puntos altos una cadenita y dos puntos altos en el mismo lugar ahora tres cadenitas una dos tres cargamos y repetimos dos puntos altos que se cierran en un tiempo un punto alto una dos tres cadenitas un punto alto una dos tres cadenitas el primer punto se teje de forma normal y los dos últimos los cerramos en un tiempo uno y dos y cerramos ok vamos a continuar con esta secuencia por toda la vuelta les recuerdo esta es la vuelta número dos muy bien mis hermosísimas vamos a terminar esta vuelta cita número dos terminamos con una dos tres cadenitas y prendemos en la segunda cadenita de inicio bien vámonos con punto deslizado al centro de mi w esta siempre se va a respetar siempre vamos a iniciar y a cerrar nuestras vueltas de esta forma una dos cadenitas cargamos un punto alto una cadenita dos puntos altos uno y dos una dos cadenitas cargamos aquí donde cerramos nuestros dos puntos juntos entramos tomamos un punto que no se termina cargo el segundo punto y lo cierro en un tiempo dos puntos cadenita cargamos en donde tenemos el punto alto vamos a hacer tres puntos altos uno 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 tres uno dos tres cadenitas tres puntos altos uno dos tres tres ahora dos cadenitas una dos cargamos estos dos puntos los cerramos en un tiempo punto alto en espera cargo y aquí donde cerramos nuestros dos puntos nuestro segundo punto alto si ven que les queda muy abierto prendan en el punto para que se vea bonito se vea diferente ahora una dos cadenitas cargamos y dos puntos altos una cadenita y dos puntos altos una dos cadenitas y repetimos bien dos puntos altos que cerramos en un tiempo vamos a terminar esta vuelta número tres y yo regreso muy bien ya estamos terminando nuestra tercera vuelta una dos cadenitas y prendemos en la segunda cadenita de inicio nuevamente nos vamos al centro de nuestra w una dos cadenitas sustituyen a un punto alto un punto alto una cadenita y dos puntos altos uno y dos ahora vamos a repetir nuestra vuelta número dos una dos tres cadenitas tres cadenitas cargamos y vamos a este punto si y uno el segundo punto los cerramos en un tiempo un punto alto tres cadenitas una dos tres cargo y aquí prendemos un punto alto tres cadenitas uno dos tres cargamos el primer punto se teje de forma normal es exactamente igual que la vuelta número dos y los dos siguientes puntos los cerramos en un tiempo una dos tres cadenitas cargamos dos puntos altos uno dos una cadenita y dos puntos altos esta va a ser mi secuencia vamos a estar trabajando la vuelta número dos y la vuelta número tres hasta alcanzar hasta alcanzar el largo que necesitemos para la parte de abajo vamos a volver a repetir esta cenefa así que tomenlo en cuenta midan más o menos cuanto es lo que mide para que lo trabajemos en la parte baja ok voy a continuar una vez que yo tenga esto regreso si tienen alguna duda con la vuelta número tres pero ya no tendrían por qué de cualquier manera regresen un poquito su vídeo yo regreso muy bien mis hermosísimas mis guapetones pues yo ya he alcanzado el largo que necesito esto puede variar mis hermosas ustedes pueden trabajar el largo que quieran incluso pueden terminar como vestido yo les voy a dar en la en la introducción les puedo dejar otras ideas para trabajar esta puntada y manejar otros modelos pero la verdad es que está chula bonita esta chula bonita como blusón se ve genial como blusita con mangas sin mangas quiero que me dejen cómo es que ustedes la van a realizar y bueno para la parte ya nada más de abajo lo que vamos a hacer es repetir esta puntada solamente les voy a mostrar cómo es que tomamos nuestros puntos porque aquí teníamos cuatro cadenitas tres puntos y tres puntos entonces vamos a poner nuevamente para no aumentar para no disminuir las mismas los mismos diez puntos de un lado diez del otro sí que forman nuestro motivo trabajamos puntos altos de tres tiempos o puntos altos alargados exactamente igual vamos a trabajar la parte de abajo solamente les muestro cómo es que vamos a trabajar bien pues bueno estamos aquí en donde cerramos nuestro nuestro proyecto bien ahora vamos a subir una dos cadenas estas sustituyen a un punto alto que no hemos terminado cargamos y en este espacio entramos y hacemos un punto alto de tres tiempos que cerramos junto con estas dos cadenas sacamos uno cargamos sacamos dos sacamos dos y sacamos dos bien ya tenemos el primer punto de este lado cargo en el mismo lugar un punto alto tenemos dos cargamos aquí en donde cerramos los dos puntos entramos y punto alto si tenemos tres puntos aquí en donde tenemos estas dos cadenas dos puntos altos uno dos tres en el mismo lugar sacamos uno sacamos dos sacamos dos estos son nuestros tres tiempos cargo aquí prendo un punto alto es punto sobre punto un segundo punto alto y un tercero si llevamos ocho puntos altos aquí en donde tenemos estas tres cadenas cargamos y dos puntos altos bien en total ya tenemos diez puntos altos contamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ahora una dos cadenas prendemos y un punto alto un segundo punto alto tenemos dos se va a tejer lo mismo pero en espejo bien aquí nos tocan los tres puntos tres cuatro cuatro cinco tenemos dos cadenas son dos puntos altos seis siete siete sobre estos dos puntos que cerramos en un tiempo entramos un punto alto ocho nueve y con el diez que está aquí donde tenemos los dos este la w un punto alto que no terminamos cargamos y entramos en este espacio y cerramos en un tiempo bien bueno la vez es la vuelta número uno la vuelta número dos ya ustedes la deben de tener dominada porque lo trabajamos aquí vamos a trabajar el mismo número de vueltas una dos tres cuatro y cinco y una vez que terminemos esto regreso solamente para mostrarles cómo es que vamos a trabajar nuestra manga regreso pues ya les pareció mis hermosísimas comadres de verdad que está chula y bonita súper fácil de realizar esto se ve súper súper bonito luce muchísimo la verdad que luce muchísimo vean la puntada luce genial si se aprecia más con el fondo negro la cámara no nos ayuda mucho pero luce súper bonita ahorita me voy a levantar para que vean bien cómo es que luce pero muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí gracias por dejar sus deditos arriba por sus comentarios tan lindos que siempre me dejan y pues bueno este saludos a todas mis comadres las que un montón espero que hayan pasado un feliz día de las madres las quiero muchísimo muchísimo y me voy a levantar para que veamos cómo es que luce pues miren este es el resultado la verdad que se nos ajusta súper bonito ya también depende si ustedes la quieren más amplia pues hacen más motivos aquí sí unos dos motivos y ya les va a quedar grande sí tómenlo en cuenta en cuenta si así hacen dos motivos vean todo lo que van a aumentar con uno ya quedamos un poquito más más grandecita entonces tómenlo en cuenta igual en la cajita de descripción les dejo cuántos motivos son los que yo realicé iniciales por si quieren aumentar uno o dos o la quieren hacer más pequeña bueno sí por atrás se ve súper bonita muy cómoda muchísimas muchísimas gracias mis hermosas las quiero mucho nos vemos la próxima semana con un vídeo más besitos bye y y y y y y y